La Escuela Tierra del Fuego 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 ¿Cómo se habrá inspirado el autor del himno para cumplir con el encargo? ¿Cuánto conocería el músico catalán, que llegó a la Argentina en 1887, de la vida y la obra de Sarmiento? Domingo Faustino Sarmiento Domingo Faustino Sarmiento nació el 15 de febrero de 1811 en la ciudad de San Juan centro de una región que había sido próspera durante el período colonial pero que a fines del siglo XVIII había sufrido la crisis de la agricultura de la vid que no pudo competir con los vinos que se importaban de España Así, cuando Sarmiento llegó al mundo, la ciudad se había empobrecido significativamente Su casa estaba ubicada en el Carrascal, que era en ese entonces uno de los barrios más humildes de San Juan Aprendió a leer a los cuatro años y a los cinco empezó a ir a la escuela Más tarde, él crearía un mito sobre sí mismo afirmando que nunca había faltado a clase durante toda su educación Su madre, Paula Albarracín, quiso que estudiara para ser sacerdote Él se negó e intentó conseguir una beca para ir a la principal escuela de Buenos Aires que en esa época se llamaba Colegio de Ciencias Morales No pudo obtenerla y permaneció en San Juan Por lo tanto, no tuvo una educación formal importante lo que se transformaría para él en un estigma contra el cual lucharía durante toda su vida A los 16 años, Sarmiento empezó a participar en los conflictos militares interprovinciales Se enfrentó a las tropas del ascendente caudillo riojano Pacundo Quiroga Y cuando éste se apoderó en 1831 de San Juan Sarmiento se exilió en Chile, donde trabajó como maestro Se enamoró de una alumna y tuvo con ella una hija, llamada Ana Faustina Volvió a San Juan en 1836 y fundó el periódico El Sonda Las críticas de Sarmiento hicieron que el gobierno sanjuanino le quitara su apoyo al periódico y éste tuviera que cerrar Enfrentado con los federales y en particular con el proyecto político del gobernador de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas Sarmiento se fugó otra vez a Chile en 1840 Al partir, escribió en un lugar llamado Los Baños de Sonda Las ideas no se matan En Chile se casó con Benita Martínez Pastoriza Adoptó a su hijo Dominguito y empezó a conseguir prestigio como periodista El gobierno chileno lo envió en 1845 a recorrer diversos países europeos y americanos para que estudiara diferentes sistemas educativos En el libro Viajes, vertió sus impresiones y publicó también una obra sobre educación popular Vuelto a Chile, siguió combatiendo a Rosas desde distintos periódicos ¡Gracias, brother! ¡Gracias! Merde Domingo Domingo Música Cuando se organizó la Gran Alianza contra Rosas, Sarmiento se sumó a ella y estuvo en la Batalla de Caseros, que puso fin al régimen rosista en 1852. Sarmiento participó activamente en la agitada vida política de los años que siguieron a ese momento. En 1862, fue elegido gobernador de San Juan, pero renunció a los dos años por diferencias con el gobierno nacional. En 1864, el presidente Bartolomé Mitre lo nombró ministro plenipotenciario argentino en Estados Unidos. En su ausencia, fue propuesto como candidato a la presidencia de la nación por grupos rivales a Mitre y fue elegido para el periodo 1868-1874. Al dejar el poder, siguió vinculado a actividades públicas. Fue director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires en 1875 y más tarde senador por la provincia de San Juan. En 1879, fue por muy poco tiempo ministro del Interior y luego fue superintendente general de escuelas del Consejo Nacional de Educación. En 1888, se trasladó a Paraguay para evitar el invierno de Buenos Aires. Murió allí el 11 de septiembre. Cuando nació, nació el 15 de febrero de 1811. En San Juan. Él empezó de chiquito escribiendo y leyendo. Sí, a los cinco años. El papá se llamaba José Clemente de Sarmiento. Cuando la madre cocía, él se sentaba ahí al lado de la madre. La mamá Paula Alvarracín de Sarmiento. Se ponía al lado de ella y empezaba a leer. Y murió el 11 de septiembre de 1888. ¿Sarmiento? 119 años. ¿Por qué decimos que Sarmiento luchaba con la pluma y la palabra? No peleaba en las luchas, peleaba. No peleaba con armas, ¿no es cierto? ¿Cuál era el arma? Peleaba con la pluma y la palabra. Él tenía el tintero y la pluma, con la puntita y la pluma mojaba y escribía. Perfecto. Y con ese tintero, esa tinta, iba escribiendo. Y así llegó a escribir un solo escrito o hacía muchos escritos. Hasta llegó a fundar, ¿qué? A crear, ¿qué? El diario. El diario El Sonda. Sarmiento se distinguió como intelectual particularmente por la eficacia de su escritura, que produjo muchos efectos en la sociedad rioplatense y también americana. Si algo uno puede considerar sobre Sarmiento es su calidad como escritor y, por supuesto, esa escritura puesta al servicio de determinadas ideas políticas. Con el nombre de Generación del 37 se conoce a un grupo de jóvenes intelectuales que habían madurado su primera juventud, podríamos decir, en la década del 30 y que habían, a diferencia de sus mayores, habían propuesto realizar un programa de organización nacional que buscaba superar los antiguos conflictos que dividían a la sociedad entre unitarios y federales. El caso de Sarmiento, decía, es un tanto particular porque Sarmiento, a diferencia de otros miembros de la generación del 37, no estudió en Buenos Aires y, de hecho, Buenos Aires recién la conocía en 1852. Una característica bien distintiva de este grupo es que se consideraban como aquellos predestinados a ser los guías de la nueva nación. Al principio de la década del 40, Sarmiento, al igual que buena parte de los emigrados, ya sean antiguos unitarios, antiguos federales opositores a Rosas o los jóvenes románticos, tienen expectativas de que el régimen de Rosas sea derrotado. El rocismo se les presenta como un fenómeno que parece destinado a durar y que hay que tratar de pensarlo, de procesarlo y ver cómo puede ser combatido. Y si uno no tiene presente esto, es imposible entender qué es el Facundo, que es seguramente su obra más significativa y probablemente una de las obras, si no la obra más significativa del siglo XIX, y quizás no solo para el área rioplatense, sino hispanoamericana. Sarmiento quiere explicar a Rosas, pero en vez de hacer una biografía de Rosas, hace una biografía de Facundo, el caudillo riojano que había muerto trágicamente en Barrancayaco 10 años antes. Uno podría preguntarse por qué hace la biografía de Facundo Quiroga y no de Rosas. Hay una razón bastante elemental que tiene que ver con las concepciones de la época, y que es que Rosas todavía no había muerto, o sea que su ciclo no se había agotado. Pero hay algo que es mucho más importante aún y que tiene que ver con la concepción que tiene Sarmiento a la hora de explicar cuáles son las razones por las cuales, después de la Revolución, ni el Río de la Plata ni Hispanoamérica logró encontrar un orden legítimo y estable. Porque acá aparece la hipótesis de Sarmiento que va a ser tan productiva en términos de lo que va a generar, en términos de su capacidad explicativa. No porque esté bien o esté mal, sino porque va a ser muy convincente a la lectura de muchos de quienes siguieron ese libro, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Y ahí la explicación tiene que ver con la idea de que hay dos fuerzas antagónicas en pugna, la civilización y la barbarie. En este caso lo que él tiene que explicar es la barbarie, que vendría a estar encarnada en una figura paradigmática o arquetípica que es Facundo Quiroga. Rosas, de algún modo, es la síntesis, la civilización y la barbarie con mayor peso, dicho así mal y pronto, con mayor peso desde la barbarie. Y es algo que resulta inasimilable dentro del esquema de Sarmiento, es algo que no puede terminar de explicar. Una de las características de Sarmiento como escritor, que se puede ver ahí, es su carácter prolífico. No solo es un gran escritor por la calidad de su prosa, es un gran escritor porque se la pasa escribiendo. A veces uno puede pensar, ¿cómo es un día de Sarmiento? ¿Se levanta? ¿Qué hace? Y escribe, 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 no solo los textos que uno conoce, sino cartas, respuestas a cartas, todo el día está escribiendo. Y esto tiene que ver también con que la escritura es un arma en esa época, un arma de lucha política ideológica. ¡Fran, la gorra! ¡Uy, perdón! Consejos de Sarmiento para el buen lector. Dos puntos. Sarmiento dijo que nunca tomes un libro con las manos sucias. Nunca mojes el dedo para dar vuelta la hoja. Nunca te pongas el libro en la boca. Nunca dobles las esquinas para señalar. Nunca dejes el libro abierto. Y también dijo, nunca lo dejes si no es un lugar seguro. Varios intelectuales discutieron a mediados del siglo XIX distintas formas de impulsar el progreso del país una vez que Rosas dejara el poder. Sarmiento elaboró un proyecto en el cual proponía dejar de lado la fascinación por Francia y tomar en cambio como modelo a los Estados Unidos. El plan de Sarmiento era fomentar la educación para promover el bienestar general. Si los pobres se educaban, en su visión, se lograba también un afianzamiento del orden social, porque aprendían a resolver sus ambiciones dentro del marco existente. A la vez, había que promover la participación política de los ciudadanos en el ámbito municipal para que se involucraran activamente en los asuntos que los implicaban. Y también era necesario lograr una distribución de la tierra para evitar el crecimiento de los latifundios y así generar una sociedad de pequeños y medianos productores dedicada a la agricultura más que a la ganadería. Otro elemento fundamental sería la afluencia de inmigrantes europeos para incrementar la cantidad de población y para que trajeran lo que él llamaba civilización. Estas propuestas se volcaron en textos intensos y muy polémicos, que los llevaron a mantener debates largos y fuertes con otros pensadores, en particular con Juan Bautista Alberdi, otro antirrocista. La pluma de Sarmiento era implacable, era un escritor extraordinario. Cuando Rosas leyó el Facundo, le dijo a los publicistas que lo rodeaban, así deberían defenderme. La actuación de Sarmiento dejó huellas en muchos lugares. En el Archivo Histórico de San Juan, ubicado en el centro de la ciudad, se conservan documentos relacionados con su breve etapa de gobernador de esa provincia. La pluma de Sarmiento es un gran de la ciudad, en la ciudad de Sarmiento, que la ciudad de Sarmiento yo leí, Como hombre de acción, como político, Sarmiento mostró el lado más polémico de un personaje que siempre era polémico. Después de la caída de Rosas, adhirió a las políticas que llevaba adelante Buenos Aires. Decía que era provinciano en Buenos Aires y porteño en el interior. Cuando fue gobernador de San Juan, en 1862, se produjo en La Rioja el levantamiento del Chacho Peñalosa contra el Estado Nacional. Sarmiento dirigió en persona la lucha contra las montoneras del Chacho, quien fue vencido y muerto por el ejército. En ese conflicto, Sarmiento le escribió a Mitre una de sus frases más terribles, cuando le aconsejó que no trate de economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre es lo único que tienen de seres humanos esos salvajes. El desprecio por las clases populares criollas y también por los indígenas no era exclusivo de Sarmiento. Sarmiento era como pensaba la mayor parte de las élites de las distintas provincias argentinas. En cambio, tenían una mirada idealizada de los europeos. Sin embargo, en sus últimos años, Sarmiento se volcaría también contra los inmigrantes. ¿Qué chasco nos llevamos con la inmigración? Escribió, lamentando que hubieran llegado a Argentina inmigrantes de lo que él consideraba los lugares más atrasados de Europa, como España y el sur de Italia. El racismo y la antipatía hacia las clases populares, típicos de la burguesía argentina de la segunda mitad del siglo XIX, encontraron en Sarmiento un exponente claro y, como siempre ocurría con él, más osado que el resto en sus afirmaciones. Luchaba por la patria. ¿Qué luchaba? No luchaba en la guerra. Luchaba con la pluma y la palabra. Con la pluma escribía. Y que con la palabra... Con el elemento. Él decía lo que pensaba. Cuando se era grande, empezó a ser maestro. Sabía enseñarle a los niños y a mayores para que tuvieran un buen futuro. Fundó la escuela para que todos pudieran ir a... Ser un país educado. Porque les gustaba. En el delta del Paraná se encuentra el Museo Casa Domingo Faustino Sarmiento. Ubicado exactamente sobre el río que hoy lleva su nombre. Es una casa que Sarmiento construyó para tener un lugar de retiro durante sus estadías en Buenos Aires. Actualmente la rodea una estructura de vidrio para protegerla de las inclemencias del tiempo. Actualmente la rodea una estructura de vidrio y la rodea una estructura de vidrio de los grandes problemas. Llegó al poder teniendo que lidiar con la guerra del Paraguay, larga y costosa, y con desafíos en algunos lugares del interior, como la rebelión en su contra del caudillo entrerriano Ricardo López Jordán. Dos italianos que luego dijeron haber sido contratados por este, intentaron matar a Sarmiento en agosto de 1873. Fue en Buenos Aires. Quisieron dispararle, pero a uno de los atacantes le explotó el trabuco en la mano. El presidente no escuchó nada porque para ese momento se había vuelto casi totalmente sordo. A la vez, Sarmiento gobernó muy solo. No tenía un partido ni muchos apoyos en el Congreso. Esta debilidad hizo que muchos de los planes que había presentado años antes no fueran impulsados desde el gobierno. Por ejemplo, sus propuestas sobre la propiedad de la tierra no se aplicaron. Sí pudo dar impulso a otras cosas, como el alambrado de los campos, la realización del primer censo de población de la historia argentina, el aumento de las líneas de ferrocarril y el desarrollo del telégrafo. Fue presidente. Abogado. Senador. Abogado. Abogado. Escritor. Maestro. Lector. Gobernador. Gobernador. Escritor. Dinero. Presidente. Era el que creó la educación. Profesor. Maestro. Maestro. Estudiador. Nos vamos a poner la manito en el diafragma e inspiramos sin subir hombros. Despacito. Arriba. Arriba, 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 duro, duro. Aflojamos. Pap, 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 pap. Pap, 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 pap. Si el 11 de septiembre es el Día del Maestro, es porque el aspecto educativo de la obra de Sarmiento es el que más efectos tuvo en Argentina. Como gobernador de San Juan, dictó una ley que hacía la enseñanza primaria obligatoria y creó varias escuelas de distinto tipo que se conservan hasta hoy. Siendo presidente, fundó alrededor de 800 escuelas en todo el país. Creó la Academia de Ciencias, la Escuela Normal de Paraná, la Biblioteca Nacional de Maestros, el Liceo Naval y el Colegio Militar. Al término de su gobierno, los alumnos en escuelas primarias habían pasado de 30.000 a 100.000. Además, trajo maestras extranjeras para educar a las locales, escribió un método de lectura gradual y en 1881 fundó la importante revista educativa El Monitor de la Educación Común. Su aporte al desarrollo de la educación pública, laica y gratuita, más tarde consagrada en la Ley 1420, fue clave para el desarrollo argentino. Muchas veces juzgamos a nuestros próceres. Buscamos que sean puros, intachables, magníficos. Personas así no existen ni existieron. Sarmiento despreciaba todo lo popular, de una manera que en la actualidad sería inaceptable. Y ayudó a crear un orden que preservaba los intereses y el poder de las élites argentinas. El sistema educativo que él impulsó contribuyó a ese orden. Pero ese sistema educativo permitió a la vez el progreso del país. Se convirtió en una estructura de integración social y nacional. Incluyó a los inmigrantes y a sus hijos. Y favoreció la movilidad social ascendente. Algo es indudable. La formación de la Argentina moderna no se entiende sin Sarmiento. La vida y tu elemento, la fatiga, tu descanso y calma. La lluvia, tu ilusión y tu contento. La que al darle saber que diste el alma. Con la luz de ti, que iluminaste, la razón de la noche de ignorancia. Por reina que a la patria tú luchaste, con la espalda, con la boca y la mano. En su pecho, en su pecho, en su pecho, se ha levantado y él me sigue escribiendo. En su pecho, en su pecho, en su pecho, se ha levantado y él me sigue escribiendo. En su pecho, en su pecho, se ha levantado y él me sigue escribiendo. En su pecho, canal Encuentro, que bueno, me encanta el canal Encuentro.